. Cuéntame coloca un Alcántara en el atentado del hipercor en el final de temporada. Tocar casos reales siempre puede levantar ampollas. El atentado del hipercor de Barcelona, con sus 21 víctimas mortales y 45 personas heridas, se merecía mucho tacto por parte del equipo del guionista de Joaquín Oristrele en Cuéntame Cómo Pasó. . Pero su cóctel de tramas costumbristas y revisión histórica tuvo el tacto adecuado, incluso metiendo con pinzas a una alcántara en el centro comercial del barrio de Sant Andreu. El motivo por el que Inés había viajado a Barcelona era lo de menos, supuestamente el estreno de una obra de teatro. También era lo de menos que se mantuviera intacta su mala relación con Teresa, la abuela de Oriol, o que Marcos prefiriese dejar de tomar la medicación durante un día para poder satisfacer sexualmente a Inés. La duda era quiénes estarían dentro del hipercor en ese fatídico día de junio y si saldrían vivos del atentado. . 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 episodio. Primero, cuando se declaran su amor mientras esperan para casarse y Karina le dice a Carlitos que siempre está cansado, claro que estoy cansado. La vida cansa. ¿Tú quieres cansarte conmigo?. Y después el momento es de Herminia, cuando escucha los planes de su nieto de casarse tras echarse atrás en el último minuto en el registro civil. ¿Pero tú no estabas sorda? Le dice el nieto. Pues no, Carlitos, pues no. Esta casi boda por lo civil, sin cura, detalle que horroriza a la abuela, es una de las dos tramas que habíamos advertido que cuenta me cerraba en la previa del episodio. La otra trama era mucho más cachonda, el misterio del marido de Josefina. ¿Su marido había ido a buscar tabaco y no había vuelto como planteaban las vecinas? ¿Josefina le había matado? Ni una cosa ni la otra. El pobre marido había fallecido de un ataque al corazón y, para no perder la pensión, Josefina creyó oportuno enterrarle en el jardín del chalet. Entre este misterio en clave de humor desarrollado y rematado desde el inicio de temporada y el homenaje a las víctimas del terrorismo con las vidas de Oriol y Marcos pendiendo de un hilo, este episodio titulado una película española ha dado el pego como final de temporada. No era el plan previsto y se nota que hay tramas que están a mitad de recorrido, Tony y su supuesta adicción al sexo, Paquita y su venganza, pero Oristrell y RTV tuvieron suficiente olfato para ver que le servía de desenlace provisional hasta nuevo aviso. Este homenaje a las víctimas del terrorismo da el pego como final de temporada de Cuéntame.